Pues este va a ser amigos el menú del día de hoy Es el menu que tenemos Un borreguito, mire Reñón tapado Con toda la asadura completa y todo Y lo vamos a estar haciendo en este Y aquí lo vamos a estar preparando en esta caja, miren Es como un ataúd, pero es algo bien diferente Es una caja insolada, miren Es como de 3 pulgadas lo que vamos a estar haciendo Y miren la asadura toda completa y todo es lo que vamos a estar quitando Porque este va a ser un borreguito a la tabú, miren Este vamos a hacer un guisadito aparte Va a ser un guisadito Un guisadito en el acero Y la cabecita ni que se diga Este va a ser una cabecita en barbacoa Miren nomás Este va a ser Junto con los adentros Van a ser una cabecita en papel aluminio envuelto Pero miren Miren nomás las aldillas que tiene El hermoso animal Este lo vamos a estar preparando Aquí tenemos las tripitas ya listas Aquí donde vamos a estar usando Mira este Aquí donde va la leña Aquí es donde vamos a meter la leña Déjame traerme la leña Para que no vean como la voy a meter Este es nuestro atahúr para hacer el borreguito Mira Mira el gruesor que tiene esta Dos pulgadas Son como tres pulgadas insoladas lo que tiene Mira nomás Es una caja insolada Pero este cabrito Este borreguito en realidad Eso era atahúr pero si agarra el sabor a leña Todo el sabor a leña lo voy a agarrar Mira ahí está la leña dentro Este es el aderezo que vamos a estar usando Vamos a echar unos dos puñitos de pimienta fresca Vamos a estar usando sal Sal gruesa Al gusto La que a usted le guste Así vamos a hacer bastante sal Y vamos a estar usando orégano Y aquí vamos a echar Vamos a revetir primero la mantequilla Y derechito la leña Ahí quedaron las especias Mira Que en realidad no es nada Es nomás orégano Sal Bastante sal Y pimienta fresca Bien molidita Y este mira Así va a quedar molida Este lo voy a estar echando aquí Este va derechito la mantequilla Este va a ser el sazón Que le vamos a estar echando nomás No Mira nomás Cómo se mira Este es el aderezo Con el que vamos a estar embarrando Todo el borreguito Es un borreguito Dorper Ya lista la brasa Ahora sí A lo que te truques Vamos a darle recio Mira Pues ya ha quedado el aderezo Que la vamos a estar echando Vamos a empezar a Mira nomás como se mira Mira las especies que está agarrando Mira nomás lo hermoso que se mira Este es un cabrito En ataúr Pero este sí Agarra el sabor a la leña Y miren nomás lo hermoso que se mira Y este se va a sellar con esta tapa Mira nomás Listo Mira este es un ataúr Que en realidad nunca se va a poner caliente Es un ataúr que se mantiene fresco Porque está mucho Muy insolado Son tres pulgadas Pero adentro Se hace Jugoso Y lo que me gusta Es que si agarra el saborcito Ese aleña Sabroso Ahorita van a ver Cómo va a quedar Cómo va a quedar Qué tal Que no se queman las diaretes Unas diaretes para el cabrito Bueno para el borreguito Qué bruta lo vino Qué bruta este borreguito Es un dor Pero yo me doy una volteadita Oh Hermosa lo vino Mira nomás Mira el jugo que tiene Mira Oh my god No 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 Listo Listo lechón Mira Oh my god Mira el jicle polo Mira 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 nomás Se está deshaciendo El borreguito Hombre Está en su mero punto Vámonos a ver eso Pero mira nomás Mira las piernas Más de interno Mira Mira En su mero punto Mira la paletita y ya tenemos las de harina y como no hay muchas voy a agarrar esta partita que es la más rica para mí vamos a hacer una salsita molcajeteada papá mira no más qué chula de taco no 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 lo mejor que puede habernos y vamos a ver ahora la verdad qué bárbaro qué sabor tan pesadísimo está no para qué les cuento ustedes ya saben de lo que se trata pero para los que no saben qué bárbaro es un manjar esto tiene la grasa del es un borreguito dorper pero es algo y luego con la de harina miren amigos ya quedó ahora si ya está empaquetadito vamos para adentro para cenar a gusto y va a estar muy bueno el vídeo va a estar muy bueno era nomás los riñoncitos a riñón tapado mira las grasas de los riñones mira miren hijo de su mañana no no esto este taco es el aparte del al día los riñoncitos no hay más allá miren qué barbaridad miren 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 regáleme un like, compártalo si es nuevo en el canal, suscríbase vamos a estar compartiendo muchas aventuras muy interesantes bendiciones raza y nos vemos en el próximo video